y hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy hice una granja de slime bastante eficiente en mi mundo de minecraft pero no sólo eso sino que también le hice una decoración bastante particular así que si quieres ver el resultado te recomiendo quedarte hasta el final de este vídeo y bueno chicos me he dado cuenta que para algunos sistemas de resto me ha hecho falta un material bastante importante que son las bolitas de slime así que el día de hoy vamos a estar haciendo una granja de slime será la granja sencilla que se hace en el pantano también vi la posibilidad de hacer la granja que es minando todo un chunk pero me parece que es demasiado demasiado trabajo así que para esta granja lo primero que vamos a necesitar son bloques necesitaremos algunas vallas cofres para el almacenamiento igual que las tolvas para la zona de almacenamiento también vamos a necesitar resto una vaga neta con tolva y un par de rieles también necesitaremos magma que será la zona donde morirán los slimes algunos andamios y creo que con eso estaría para comenzar nuestra granja el poco slime que he conseguido fue conseguido en un pantano que se encuentra por aquella zona a unos dos mil bloques de distancia eso me recuerda que llevaré obsidiana para así conectar la granja por el nether así que nos dirigimos al pantano y listo sería en este pequeño pantano de aquí voy a aprovechar y quitar esta pequeña zona podría decirse afk que hice para conseguir el poco slime que he usado hasta ahora y ahora simplemente vamos a retirar todos los bloques de toda esta área para poder comenzar a hacer nuestra granja y quedó de esta forma así que ahora en esta zona de aquí vamos a comenzar a hacer zona de almacenamiento tenemos una plataforma de 7 x 7 y vamos a colocar los rieles por donde va a pasar nuestra vagoneta ahora sobre los rieles rellenamos con cubos de magma aquí es donde vamos a tener a nuestro golem y cambiamos el bloque donde estaba el golem y ahora simplemente vamos a hacer la plataforma alrededor donde van a spunear los slimes ok y ahora hacemos los muros y listo ya con todo el muro solamente nos quedaría tapar con losas toda esta zona pero antes de taparlo con las losas necesitamos este hongo el hongo café ya que el hongo café emite una pequeña iluminación que no permite spunear ningún otro mob pero sí permite spunear los slimes el problema es que solamente tenemos 13 y necesitamos creo que como una shulker completa de este hongo así que venimos a nuestra zona de almacenamiento tomamos algunos huesos nos dirigimos al techo del nether y tomamos más de estos hongos también tomaremos hueso lo convertimos en polvo de hueso y hacemos crecer un par de estos hongos hasta conseguir todos los stacks necesarios y ok creo que con esto será más que suficiente así que ahora simplemente buscaremos las coordenadas para hacer el portal y conectarlo con el otro que está en la superficie y si no me equivoco debe ser exactamente aquí y entramos al portal y perfecto queda conectado con esta zona de nuestra nueva granja así que hacemos un par de losas y comenzamos a poner el techo listo ya con todo tapado simplemente tenemos que llenar toda esta plataforma con los champiñones y listo ya pusimos todos los champiñones así que en teoría esta granja ya debe estar funcionando en este tiempo en el que lleve los materiales sobrantes a los shulkers ya esta granja está generando olitas de slime que significa que es bastante eficiente así que ahora sólo nos falta decorar esta granja la cual tengo una idea bastante bastante clara de lo que le quiero hacer solo que es un poco complicado pero para eso necesitamos un par de materiales aquí venimos a nuestra base y agarramos un par de estos materiales para lo que tengo en mente vamos a necesitar varios colores de concreto ya que tengo pensado hacer un spawner gigante y en la parte de dentro del spawner va a estar la granja y sobre la granja va a tener un pequeño slime así que a ver qué tal queda para eso necesitamos lo que es concreto gris claro el gris normal necesitamos mucho concreto negro que de hecho ya aquí tengo bastante también para el slime vamos a necesitar el concreto verde este bloque rojo lo voy a utilizar para algunos detalles este vidrio también será para el slime creo que esto será todo así que nos dirigimos a nuestra granja ya aquí vamos a hacer primero nuestra zona AFK perfecto una pequeña zona así así que lo primero que vamos a hacer será el pequeño slime lo haremos en todo el centro de la granja así que tuvimos unos bloques y comenzamos a hacer nuestro slime y listo ya con esto tenemos nuestro pequeño slime ahora simplemente tenemos que tomar nuestras medidas para el spawner gigante y comenzar a hacer todo el diseño estoy seguro de que esto me va a tomar mucho pero mucho tiempo pero ustedes lo verán en cámara rápida nos vemos en el próximo video listo Gracias por ver el video. Y listo ya está totalmente terminado y de esta forma tenemos un gran spawner de slime, me tomó mucho más tiempo de guardar la granja que hacerla pero quedó genial. También había pensado darle algunos detalles con otros tonos de grises usando las lanas pero hacer una construcción que está totalmente al aire libre para prevenir que se quemara por algún tipo de rayo, ya me ha pasado antes. Preferí dejarla de esta forma un poco más simple pero que también queda muy muy bien. También había pensado en darle algunos detalles como de fuego para que se viera que el spawner está activado. Pero la verdad no supe cómo hacer eso. Si tienes idea de cómo podría hacerlo, déjalo aquí en los comentarios. Así que bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así no olviden comentar, darle like y suscribirte para no perderte de ningún video. Así que no siendo más, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.